El Espíritu Santo Promesas De fidelidad De amor De honra Y de respeto Ante Dios Ante sus hijos Y ante la iglesia del Señor El día que un matrimonio se rompe Y se divorcia y se separa Le fallaron a Dios Rompieron el pacto matrimonial con Dios Y lo rompieron con la palabra Y también con la iglesia Por eso es que hay mucha gente Que no se quiere casar Porque saben que esto es delicado Este es un pacto ante Dios Se le llama pacto matrimonial ¿Estamos de acuerdo? Este es un pacto matrimonial Este es un acuerdo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Delante de tu presencia Para juramentar delante de ti Señor Fidelidad, amor, comprensión, honra y respeto En las buenas y en las malas En todo lo que la vida dé En todo lo que la vida quita En enfermedad o en salud En riqueza o en pobreza En todo lo que la vida dé 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 Señor estás en tu santo trono padre Estás con nosotros en este momento Espíritu padre Mírame hermano a ver Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, 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 Dios mío y también el sábado vamos a cantar en la iglesia de Jesús conforme tus palabras de Dios recomiendo, cuídalo y guárdalo Señor y ahora vamos a acompañar a Dios en tu compañera Padre todo va a salir bien Señor guárdenos, cuídos el camino que no hay accidente Padre en tu nombre nos vamos y así regresaremos Padre gracias te damos Dios en este momento en el nombre de Jesucristo Espíritu Santo Amén Tomaré tu mano hoy frente al altar frente a Dios y frente a todos los que amor te entregaré mi corazón lo que tengo y lo que soy pues la dulzura de tu amor me ha cautivado es por eso que hoy es por eso que hoy te diré que sí nos quedaremos juntos para amarnos para amarnos hasta el fin te necesito para ser feliz necesito tus manos necesito tu abrazo para sonreír para sonreír para amarnos hasta el fin 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 y take care of her en sicknesses y en health until death do you part ¿sí? ¿do you urma take the bride as your spouse committed solely to him and no one else do you promise to love honor and respect him and take care of him in sickness and in health so that's the you part Abel, if you'll take her ring if you'll place the ring on her ring yes, and repeat after me with this ring, I thee with you can place it on her finger alright, Armand, if you'll take his ring place it on his ring finger, repeat after me with this ring, I thee with the exchange of the rings will be the outward sign of the commitment to each other for inasmuch as you both have committed to this union and have declared the same before God by the power vested in me by the state of Georgia I now pronounce you husband and wife you may kiss the bride you may kiss the bride you may kiss the bride alright, do it you may kiss the bride 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 when I was sickening Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor solamente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te diría Y no amo implicar Pero menos tan simplemente así lo sentía Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, su labio besé Y en su corazón allí me refugié La que el corazón la te doy por dos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu vuelta Y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi ternura Y mi amor por vez primera Y tu verano Je 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 Tu poeta Y tu verano El silencio El silencio El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura Mi ternura Y mi amor por vez primera Soy un niño enamorado De un diseño de tu sueño en mi plantado Concentida, mariposita Mi ternura Mi ternura Y mi amor por vez primera Mi ternura Y mi amor por vez primera Tu poeta Y tu verano En el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera Soy un niño enamorado, de un diseño de tu sueño en mi plantado Consentida, mariposita, prisionera de este amor que no se rinde Que no se rinde Que no se rinde Me viste a mí cuando nadie me vio Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me ama Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Probando, probando, sí Probando, probando, sí Me amaste a mí Cayeno De nuestra hermana Tomasa David Con este nombre se designó En el nombre de los espíritus Que nos transmite la palabra de Dios Te amo más que a mi vida Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, más Vamos, dígaselo a él, te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, más Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te adoramos Te adoramos Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin Seamos dos Yo nunca estuve tan seguro Te amaré así Seré para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Amor fue verte por primera vez Y estar así De mano en mano Es lo que amor Siempre soñé Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Seré para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Tú y yo en el bien y en el mal Y en el bien y en el bien y en el mal Hoy te demuestro Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te dimавно A ver si te dont Y en el bien y en el mal Fue verte por primera vez Y estar así De mano en mano Es lo que amor Siempre soñé Hoy te prometo Amor eterno Seré para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mí Final Hoy te prometo Amor eterno Seré para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mí Final Hoy te prometo Amor eterno Seré para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mí Amándote hasta mí Amándote hasta mí Final Final Hoy te prometo Amor eterno Amándote hasta mí Amándote hasta mí Amante hasta mí Am... Amén 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 La más hermosa que mis ojos puedan ver Hoy es el día que nos uniremos ante Dios Hoy sellaremos nuestro pacto entre los dos Tú me enseñaste a vivir, me enseñaste a sonreír Hermosa mujer, yo por siempre te amaré Delante del altar estoy, esperando el momento más deseado Que uniremos nuestras vidas para siempre Te prometo mi amor, que así será Porque mujer como tú, no encontraré jamás Delante del altar estoy, esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino un momento tan feliz El tenerte hoy aquí, es un sueño para mí Escucho el sonar de una canción Es el aviso que mi amada ya llegó Un grandioso ser que me enseñó a amar Como yo jamás lo pude imaginar Se acerca mi felicidad Todos me miran pasar Serás mi mujer y te prometo serte fiel Delante del altar estoy, esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino un momento tan feliz El tenerte hoy aquí, es un sueño para mí Escucho el sonar de una canción Es el aviso que mi amada ya llegó Un grandioso ser que me enseñó a amar Como yo jamás lo pude imaginar Se acerca mi felicidad Todos me miran pasar Serás mi mujer y te prometo serte fiel Delante del altar estoy, esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino un momento tan feliz El tenerte hoy aquí, es un sueño para mí Escucho el sonar de una canción Es el aviso que mi amada ya llegó Un grandioso ser que me enseñó a amar Como yo jamás lo pude imaginar Como yo jamás lo pude imaginar Se acerca mi felicidad Todos me miran pasar Serás mi mujer y te prometo serte fiel Delante del altar estoy contando los segundos que han de llegar Mientras mi corazón fuerte grita tu nombre Quiero verte ya Tu rostro acariciar Y entre miradas profundas Tu belleza contemplar Delante del altar estoy Esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino un momento tan feliz El tenerte hoy aquí, es un sueño para mí Escucho el sonar, una canción Es el aviso que mi amada ya llegó Un grandioso ser que me enseñó a amar Como yo jamás lo pude imaginar Se acerca mi felicidad Todos me miran pasar Serás mi mujer y te prometo serte fiel Delante del altar estoy Contando los segundos que han de llegar Mientras mi corazón fuerte grita tu nombre Quiero verte ya Tu rostro acariciar Y entre miradas profundas Tu belleza contemplar Delante del altar estoy Esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino un momento tan feliz El tenerte hoy aquí Es un sueño para mí Que el Señor les bendiga Que el Señor les bendiga a todos los presentes ¿Cuántos están felices? Muy pocos, amén ¿Están felices? Gloria a la señora Sabemos a qué hemos venido, ¿verdad? Amén Creo que no nos va a hacer falta Nada ahora, amén Porque vamos a Creer que Jesucristo Está en este lugar, amén Porque dice que cuando en aquel lugar En Cananda y Galilea Se hizo unas bodas Que se hizo falta una cosa Pero cuando llega Jesús Se resolvió el problema Amén Así que si estamos aquí Nosotros no tenemos problema Porque Jesucristo Está en este lugar, amén Gloria a la señora Así que una vez más Dios me bendiga a todos Siéntese gozosos Y felices, amén Gloria a la señora En este momento Vamos a dar El ingreso De la damisela Elizabeth García Que está abriendo El paso en este momento Fuertes las palmas al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dale a las palmas al Señor Gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias al Señor! ¡Gracias! 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 de nuestra hermana Insela González. Bendito Dios, en seguida estamos en el regreso de nuestro hermano Eruinio Vicente y nuestra hermana Dorka Gioca. Gracias por ver el video. Así, en este momento, vamos a dar el ingreso de los portadores, de los utensilios. Vamos a dar el ingreso de la Biblia, portado por nuestro hermanito Gerardo Rafael y la damisela Leticia Sinto. La Biblia, con este nombre, se designó el libro que contiene los escritos que nos transmita la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en 2 Timutado 3, 16, que toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redalguir, para instruir en justicia. La Biblia es el vínculo de la palabra de Dios y debe ser el centro de nuestro hogar. Gloria al Señor. Así, en seguida, vamos a dar el ingreso de los anillos, portado por nuestro hermanito. Guillermo López y la damisela Cindy José. Ahora las palmas del Rey de Reyes. Los anillos simbolizan, por eterno, la emoción, el compromiso, la habilidad, el honor, el respeto y el vínculo de la unidad. La humanidad constituye un acuerdo legalmente, que es un acuerdo entre marido y mujer. Los anillos son símbolos con excelencia de un matrimonio, representan la unión entre dos personas, además hace referencia a la habilidad de ambos conyubes. Los anillos son símbolos con excelencia de un matrimonio, representan la habilidad de los anillos, representan la habilidad de los anillos. Los anillos son símbolos con excelencia de un matrimonio, representan la habilidad de los anillos. Los anillos son símbolos con excelencia de un matrimonio, representan la habilidad de los anillos. Las armadas simbolizan lo blanco, la paz y la pureza en los corazones de los anillos, que arrodillados ante Dios, cometen y están rodeados para siempre juntos en las buenas y las malas, en la enfermedad, en la adversidad, en la salud, en la felicidad, en la abundancia y en la escasez. Los anillos son símbolos con excelencia de un matrimonio, representan la habilidad de los anillos, representan la habilidad de los anillos, representan la habilidad de los anillos. El lazo significa la habilidad de los anillos, representan la habilidad de los anillos, representan la habilidad de los anillos, representan la habilidad de los anillos. El lazo significa la habilidad de los anillos, representan la habilidad de los anillos, representan la habilidad de los anillos. El lazo significa la habilidad de los anillos, representan la habilidad de los anillos, representan la habilidad de los anillos. El lazo significa la habilidad de los anillos, representan la habilidad de los anillos, representan la habilidad de los anillos, representan la habilidad de los anillos. ¡Gracias por ver el video! 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 pequeña, algo pequeño, porque se va a poner la Biblia y ellos van a juramentar delante de Dios que las promesas que se van a hacer delante de Dios las van a cumplir y así que usted sínese el cinturón porque el mensaje que ahora va a escuchar, como que va va a repercutir mucho acerca de lo que es el matrimonio, amén amén, estamos dispuestos a oír la palabra del Señor y la gloria a Dios, yo de mi parte agradezco a nuestro hermano Abel y su esposa que tomaron a bien que el hermano Cresencio estuviera hoy este día aquí para celebrar esta ceremonia amén, y Dios bendiga al pastor hermano Manuel también como el pastor anfitrión de la iglesia amén, el grupo musical que ha participado los camarógrafos que están ahí también trabajando en este momento para grabar todo lo que aquí se está realizando amén, gloria a Dios vamos a la palabra del Señor los chamberlanes dicen que se pueden sentar los niños si le buscan a ellos que se sienten por favor amén atenciones ahí a los no, Dios por favor sí hay poder en Cristo amén, amén muy bien muy bien gloria al Señor listo, listo, listo lo que a Dios bendito es el Señor bendito es el Señor bendito es el Señor Gracias por ver el video 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 Cuando lo tengan me dicen un amén Los que lo tienen listo Aleluya La palabra se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y dice así Es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada varona porque del varón fue tomada Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Vamos a orar Levante su mano Hacia el cielo Y le decimos al Señor Bendícenos con tu palabra Padre te damos gracias En esta preciosa hora Gracias Señor Por esta iglesia Montesinaí que está de fiesta hoy Juntamente con esta pareja Señor amado Que hoy este día van a ser presentados delante de ti Pero antes de todo esto Pero antes de todo esto Señor Queremos Dios mío Reverenciar y escuchar tu palabra Que tú nos vas a decir Y que tú tienes establecido En tu palabra Señor amado Para los matrimonios Para cada pareja que se une Y para cada pareja que un día deciden hacer un contrato matrimonial En esta hora Señor Sé tú hablando a tu pueblo En una forma Señor especial De parte tuya A través de tu palabra divina Usándome como tu siervo Señor Como canal Padre amado De bendición Padre de la gloria En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Pueden sentarse Gloria al Señor Y si le quiere dar ese aplauso al Señor Déselo al Señor Aleluya Amén Bendito el Señor Vamos a predicar Hoy en este día Les voy a pedir a los músicos Si tienen donde sentarse Por favor que se sienten Porque van a ser tres horas de mensaje No, no, no No se preocupen No se preocupen Ahora ve a Cristo que al vivir Entonces Vamos a predicar sobre el tema Cuando yo prediqué este mensaje Hubo una persona que me dijo Hermano Ese mensaje nunca lo había oído Y lo voy a predicar aquí No voy a decir a donde lo prediqué Pero ese mensaje Le voy a decir Al primero que ese mensaje Le ha ayudado Amén Porque es la palabra de Dios Es a mi persona A mi persona Y yo le voy a decir ¿Sabe por qué? Yo me pregunto ¿Por qué es que en todas las bodas Me invitan a mí A celebrar estas ceremonias? Y un hermano me dijo ¿Sabe por qué lo invitamos hermano? Sí Porque nos damos cuenta Que usted ya tiene 35 años Desde casado con su esposa Y no se ha divorciado ¿Alabia a Cristo? Es un milagro ¿Va que sí? Porque ahora Se cuentan Se cuentan las parejas Que se casan Y permanecen casados Permanecen matrimoniados Ahora está de moda Lo que se llama El divorcio El repudio Y la separación ¿Por qué motivo? Porque no recibimos orientación No recibimos consejos Antes de casarnos Los padres No pueden aconsejar A sus hijos Porque los hijos Pueden más que los padres Supuestamente Pero ¿Cuántos estamos de acuerdo Que antes Que una pareja De jovencitos Se casen? ¿Cuántos estamos de acuerdo Que es bueno Darles consejos? Amén Demos un aplauso entonces Y con eso estamos diciendo Que hoy En este día Declaramos Y exigimos Como pueblo de Dios Y no solamente Como pueblo de Dios Sino todos los que estamos aquí Exigimos Que una pareja De jovencitos Antes de casarse Antes de casarse Y ya más Fíjense Que ni ocupan De casarse ellos Porque así nomás Se van a vivir juntos Y ya empiezan A generar hijos Y sin casarse Pero el Señor Demanda Que tenemos que casarnos Para que esa Relación Esa relación De esa pareja No se convierta En pecado Y no sean pecadores Sino que estén legalmente Amén Casados Delante de Dios Y ahí Dios declara Por su palabra Que hay permiso De que se casen Porque Dios no prohíbe Que se casen Hay permiso Que se casen ¿Verdad que sí? Amén Pero ahora viene El punto que dicen Es que mucho dinero Voy a gastar en la boda Por eso no me caso Pues ese muchacho Es un tacaño Entonces muchacha Te pedimos No te cases Porque es un tacaño ¿Verdad? No le gusta gastar Bueno y si se gasta Pero pues vale la pena Porque es una vez En toda la vida Estamos de acuerdo Que vale la pena Porque es una vez En toda la vida ¿Verdad que sí? Pero muy poco ¿Verdad? Porque es que se gasta mucho ¿No? Amén Se licitamos a Manuel Que ahora por él Estamos aquí Por Dios primero Pero por ellos también Amén Y esto está precioso aquí Amén Seguimos a paucinar Con el Señor Amén Hermano Se encuentran los 10 mandamientos En el libro de Éxodo ¿En qué capítulo? Capítulo 20 Ahí están los 10 mandamientos No matarás No apuntarás No formicarás No mentirás No desearás La mujer de tu prójimo Y por ahí se va Amén Amarás a Dios Sobre todas las cosas Amas a tu padre Y a tu madre Y por ahí 10 mandamientos Y la mayoría de gente Lo está comentando Y vamos a tener De que dar cuenta a Dios Porque levantar los 10 mandamientos Ahora venimos Con los 10 mandamientos De matrimonio Se lo voy a decir bien A pedirlo Que nos vayamos luego ¿Cuántos nos queremos ir luego? ¿Cuántos nos queremos ir luego? Muy pocos Entonces sí Vamos a dar explicación Ustedes ganaron esto ¿Verdad? 10 mandamientos Del matrimonio Número uno Se exige Y Dios demanda Que entre esa pareja Que se va a casar Exista amor ¿Estamos de acuerdo? El pueblo dice Amén Debe de haber amor En esas dos personas Porque de lo contrario Estaríamos uniendo Dos personas Para que se vaya al ring A agarrarse A pescozadas En el ring ¿Verdad? Porque si no se aman Van a pelear Entonces para que no anden peleando Tiene que haber amor Porque el que ama No golpea al otro ¿Verdad que no? El que ama No le pega El que ama No aborrece El que ama Hermano Vive feliz Porque vive amando Y lo vive en amando también El amor El cícloco Así como el hombre ama Debe amar a la mujer Así como la mujer ama al marido El marido debe amar a la mujer Denle un aplauso a Cristo Amén El amor Yo conozco a estos dos muchachos Gracias a Dios ¿Verdad? Y sin que ellos me digan Yo sé que se aman Miren que tremendo vestido Le compró el hermano a él A la novia ¿Verdad? Pero ahí está manifestado el amor ¿Verdad que sí? No mucho No mucho ahí ¿Verdad? Amén Pero sí En estos dos muchachos Hay amor ¿Sabe lo que les dice a mí? Que en estos dos muchachos Hay amor Y la gente sabe que se aman Porque la gente está aquí Si la gente supiera Que estos dos muchachos Han sido prejitos Yo creo que no estuvieran aquí Pero los conocen Y saben que son una pareja Ejemplar Y que van a ser felices Denle un aplauso a Cristo Ellos se aman Amén Porque Dios Si no se ama Si no hay amor Entre ellos no los casó Esta fiesta se echa Pero te y yo era Me voy para Sicilia Me voy para allá Entonces yo no los casó Pero ustedes se aman los dos ¿Sí verdad? ¿Verdad? Bendito el señor Por eso están aquí ¿Verdad que sí? Se aman No era uno Mandamiento número uno Debe de haber amor 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 Miren los muchachos Cuando andan al de novios Hermanos Parece el sol Empezando se verá ¿Ok? ¿O no se besan? Si se besan Los novios Las novias con el novio Se esconden para besarse Porque ya andan escondidas Y andan ahí De malcriados En el público ¿No? Entonces para que ese beso No sea prohibido Tienen que casarse Alabe a quien vive Alabe a quien vive Amén Porque se esconden Porque saben que es prohibido Entonces para que no se hagan Escondiendo Cases de tremendo No anden ahí De coscolinos ¿Verdad? Dicen uno ahí Seguimos adelante Seguimos adelante Número dos Alabe porque voy corriendo Número dos Después de que hay amor Tiene que haber Respeto En las dos personas En el marido Y en el marido Y en la esposa Tiene que haber respeto Cuando los dos ellos Empiezan a faltarse El respeto Entonces Se está perdiendo También el amor Ya se está muriendo El amor Empieza a faltar Al respeto El hombre le grita A la mujer ¿A cuántas esposas Le gusta que el esposo Le grite? Cuando yo le pregunto ¿A cuántas le gusta? Para decir Si me gusta Dígame Y a él ya tenemos Que le gusta que le grite A ninguna esposa Le gusta que el esposo Le grite Mucho menos Al esposo No le gusta Que el esposo Le grite Cuando le está dedicando Le está faltando El respeto ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No se le debe Le grita Se le debe De hablar El esposo De decirle Mi amor Te voy a decir algo Y ella le decía A él Mi amor Te voy a decir algo Qué bonito sería Esa verdad ¿Sí soy de mí? Sí ¿O pudieron ustedes Que serán Que han sido los esposos? No Tienen derecho Porque ya se casaron Y son marido y mujer Y esposo y esposa Y entonces Que se trate Con todo respeto Hubiéramos querido Ver a Abraham Como respetaba a Sara Y hubiéramos querido Ver a Sara Como decía Mi señor A Abraham A la de Cristo Que él vive Hay poder en Cristo El señor Ahora Pues Si le decimos Que solo el señor Se le puede decir Al señor Jesucristo No Como forma de respeto La esposa le dice Al esposo Mi señor ¿Ya? No le estamos diciendo Que le diga mi jefe Si no mi señor Alaba el señor Que le diga Respeto sobre todo Debe de haber amor Y respeto Debe de haber Honra El esposo Debe de honrar A su mujer Y la mujer Debe de honrar A su marido Debe de haber Honra Entre los dos Honra En este momento El hermano Estaba honrando A su esposa La estaba honrando Ante Dios En primer lugar Y ante la iglesia La ha traído al altar Y la estaba honrando A ella Con ese traje Que le ha dado Con ese rango De flores Con esa corona La estaba honrando Con ese anillo Que le ha dado ahora Con todo esto Que está haciendo La estaba honrando A mí Y ella Lo estaba honrando A él también Entonces aceptaron Y admitieron Formar un matrimonio Y al mismo tiempo Firmar un contrato Que ellos van a hacer Hoy este día Déjenme un aplauso A Cristo Se están honrando Todos los dos Bien Recomendación Felicitamos El hermano Abel Amén Que hoy Le está dando El traje Blanca Pero ¿sabes por qué? Le voy a decir Una cosa Si este hombre Supiera a él Que esta mujer Le perteneció A otro hombre Antes de ser de él Él no le regala Ese traje Pero él sabe Que esta mujer Ha sido mujer Solo de él Y por eso Le está dando ese traje Porque ese traje Se lo debió de dar Cuando se la robó ¿Verdad? Porque te la robaste A ver No mientas Te la robaste Te la robaste No hubo traje ahí Pero hoy se lo está dando Y esto es válido En la iglesia del Señor Aceptamos en la iglesia del Señor Que las personas Que quieren dar el traje blanco Aunque ya hayan vivido un tiempo En cierta manera Ya se conocieron Ya hoy no se le vale A ver Que diga Pastor Manuel Aquí vengo Que tengo problemas Con mi esposa Y me quiero divorciar con ella Que lo mande Le regreso para la casa Porque él ya tuvo tiempo De haberla conocido bien Ya se comprendieron Ya se entendieron Alaba de Cristo Que es mí Hoy se conoce Bien Es mí Ahora No vayan a confundirse Que les estoy dando autoridad Para que vayan a robar muchachas No señores Ya No, no, no De que primero la conozcan Y vayan a ser hijos Primero y después vengan a tratar No estoy dándose el permiso Sería mejor Más honroso Que respete a los papás De esa muchacha Vaya y se enfrente a ese muchacho Frente a los papás Y les diga Su hija me ha caído bien Su hija me gusta Y para no andar escondidas Y respetamos a ustedes Señor Juan Carlos Sultana y Mecano Ahora vengo a pedirle La mano de su hija El permiso Para ser noble de su hija Tenga valor hombre Alaba de Cristo Que él vive Hable con esos señores Y respete a esos señores Porque son los padres De esa muchacha Amén Y si ellos están de acuerdo Y lo miran que es un muchacho Talentoso, trabajador Que no es togadito Ni tampoco borracho Ni pandillero Ni aragán Entonces le van a dar a esos muchachos Porque se casen con ustedes Tremendo Jóvenes Para los jóvenes esto Alaba de Cristo Que él vive Amén No hay amén Porque todos los jóvenes Estén en la vida Poder de Dios La honra La honra Entonces vamos Mandamiento número uno El amor Mandamiento número dos El respeto Mandamiento número tres La honra La honra Vamos al número cuatro Número cuatro Debe de haber confianza ¿Estamos de acuerdo? Debe de haber confianza Porque si no hay confianza Se está casando con un detective Esa hermana Y él si no hay confianza Se está casando con una detective También ¿Sabe por qué estoy diciendo esto? Porque cuando no hay confianza Y ella sale a la tienda O se va para pasear Entre su papá y su mamá O se va a visitar a su amiga Entonces el esposo en la casa Y con el teléfono Más que pará Y celulares Y todo eso La tecnología avanzó Entonces él viene y le dice ¿Pues tú andas? ¿Carmela? Aquí estoy andando mi mamá No Dice Estoy en el Walmart ¿En cuál Walmart? ¿Estás en el Walmart de la Bígola? ¿Estás en el otro de la Brainer? Espérate Estoy en el Walmart Bueno, en el Gringo No hay Walmart Estoy en el Labriner ¿Estás segura que ahí está? Y luego agarra el carro Y se va para Walmart A ver si está ella ahí Oye, ¿no me dijiste que estaba en el Walmart? Ya me vine y me fui con el mismo mamá ¿A dónde? ¿A tu mamá? Sí Ok, está bien pues Y sale con la suegra Y no la encuentra ahí tampoco ¿Por qué? Porque disconfía de ella ¿Me quiere? Porque tiene disconfianza No En el matrimonio tiene que haber confianza Para que no haya dolor de cabeza ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Amén Y si no es ella Que anda con el telescopio Y dice ¿Aún estás tremendo? Estoy aquí en el taller ¿Estás seguro? Sí Y va para el taller la esposa Y no lo encuentro en el taller ¿A dónde te fuiste? Me viene para el agrupar Y va para el agrupar Y hace todo el día esa Porque no hay confianza Pero cuando no hay confianza Confiamos ¿Verdad que sí? A mí Me viene que María Elena Mi esposa Esté allá en la planta Y el terreno sonando Del prefídeo ¿Dónde estás? Estoy hecha de la luna Y no me vuelvo Y dice ¿Ahora dónde estás? Estoy aquí Ok ¿Me vas controlando Todo el tiempo? No señor Confiemos ¿Estamos de acuerdo? Hay que confiar Alabemos a Cristo Confianza 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 Entonces vamos Con cuatro mandamientos ¿Verdad? Cuatro Amén Número cinco Debe de ver responsabilidad 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 Tenga mucho cuidado Cuando un joven No se quiere casar Le voy a decir ¿Por qué no se casan los jóvenes? Más que todo los varones Porque no quieren ser responsables De los patojos que van a venir Porque crecer hijos cuesta Hay que trabajar Hay que sudar ¿Verdad? Hoy está de moda Cuando sale embarazada la muchacha ¿Verdad? Y ya le dice a la muchacha ¿Me embarazaste? Y le das la pánico al tremendo ¿Cómo dice? ¿Me embarazaste? Abórtalo Mátalo Abórtalo Abórtalo Y cuando estaba En hacer el pecado Le digo Ahí va a votar después No, ¿verdad? Y la mujer dice No, no lo puedo Abórtalo Porque es pecado ¿Qué por favor? Te digo Yo te voy a dar los 500 dólares Para pagar Porque te maten ¿Me entiendes? ¿Será? ¿Será justo eso? No, es un pecado ante Dios La de mi Es un asesinato Y ya esa muchacha Queda Contagiada del puro diablo Que no tiene descanso Después de que mató a esa criatura Y no hace feliz A ningún hombre Ahí para esa muchacha Se le mete A un demorio Y el asesinato Eso es horrible Mayaménes Pero estoy hablando Palabra de Dios Palabra de Cristo Que vive Responsabilidad Los jóvenes ahora No quieren trabajar Se acostumbran Que el papá Los mantenga Y le mantenga A la nuera También Y le mantenga A los bambinos Nietos No señor Si te casas Sabes que tiene que ser Responsable Para mantener los hijos Mantener la esposa Y no ponerle carga Al viejito Y a la viejita Dale listo Que vive Amén Debe la sangre De Cristo Jesús Entonces debe de haber Responsabilidad En el marido El marido Es cabeza de la mujer Cabeza del hogar Es el hombre Tiene que cumplir Con traer En mantenimiento A la casa Con pagar los miles Pagar la renta Amén Y también Ella posiblemente Tiene su responsabilidad También De recibir bien a ese hombre De atender bien a ese hombre De cuidar a ese hombre Amén De tener la casa limpia De tener todo bien limpio Amén Si es posible A veces ella Dice Nos gustamos A pagar la renta Y pagar los miles Le voy a ayudar A ese tremendo También Para que juntos Llevemos adelante La vida La vida Que sí Llevemos adelante El hogar Y el que sea A trabajar También Tengo que decir A esas mujeres Trabajadoras Que ayudan a su marido Para salir adelante Pero cada uno Tiene una cuenta bancaria Aparte Y por qué La tienen aparte De la cuenta bancaria Es que no le confío Porque ella Se va para el moro Y se lo gasta todo Y ella dice No le confío a él Porque se va para los bailes Y se gasta todo el dinero No hay confianza No Hermano Si eso es cierto Cada quien tiene Su cuenta bancaria Aparte ¿Me entiendes? Y eso no debe ser así ¿Verdad que estamos de acuerdo Que no debe ser así? Pero es que el problema Es que uno es ahorrativo Y el otro no es ahorrativo El uno ahorra Y el otro gasta Y entonces Se tienen que pedirle acuerdo A los dos Que deben de llevar cuidado En el manejo del dinero ¿Estamos de acuerdo? Mandamiento número cinco Responsabilidad La muchacha La mujer La esposa Debe ser responsable Tener la comida a tiempo Amén Si es posible Preguntarle a la mamá ¿Cómo se pierden los fijones? ¿Cómo se pierde el arroz? ¿Cómo se plancha la camisa? ¿Cómo se plancha el pantalón? Tienen que aprender primero Esos trabajitos Esos oficios Para después pensar en tener novios Pero las tremendas ahora De once De doce De trece años Empiezan Y él sale en el novio primero Antes que aprender a pedir fijones Alabe a Cristo Que él vive Hay que aprender a hacerlos fijones Para que se los coma bien Ese tremendo Y no te estés bochornando Alabe a Cristo Que él vive Mire Antes las muchachas antiguas Hermanos No hacían tortillas Y maquinitas Ni tampoco habían De esa tienda Ahora de la mirada Y todo eso No Antes las hacían a mí En piedra de mujer Y las planteaban con la mano A mí Las hacían Pero bien ricas Y las confrontaban Las tortillitas Ahora no Las dejan Uno oculto Tremendo Se la quitan De la rilla Y la puerta De dentro Una bruto De la rilla Dice un aplauso A Cristo Debe de haber responsabilidad El pobre se va con la camisa Sin planchar Y la gente lo mira Y dice Y esa será que tiene esposa O no lo tiene La primera no le puede Tentar la camisa Porque puede de planchar Se la sancion Que es muy mejor Porque no le No le sabe La temperatura Las manchas ¿Entiendes? Entonces el número 5 El mandamiento número 5 Debe de haber responsabilidad ¿estamos de acuerdo? ¿seguimos? un poquito seguimos tenemos 5 mandamientos faltan 5 ¿verdad? amor, respeto confianza honra y responsabilidad número 7 que sea un buen padre un buen padre para sus hijos una buena madre para sus hijos hay madre que no cuida a los hijos hay padre que no cuida a los hijos hay padre que trata mal al hijo y a la hija y entonces la madre se molesta dice no le debes de pegar así a mi criatura y empieza el pleito con los dos ellos porque no saben educar a los niños no saben disciplinar a los niños y ahí empiezan los pleitos y empiezan los niños con sentido mi mami me quiere más y mi papi no me quiere porque me castiga muy duro y empiezan las discordias en la pareja por el castigo y el cuidado de los niños ¿me están entendiendo? ok buena madre las clínicas están ganando mucho dinero porque a los niños también panzoncitos porque a la madre le dio la leche corrompida la chaga se la dio la puta criatura porque no tiene cuidado de los niños ay sonría que Cristo le ama que eso no es la verdad porque no lava bien la mamila como dicen para darle la leche a ese niño la mamila está sucia que la leche vaya recién cocinada pero la mamila está sucia y echó la leche ahí y el niño se enfermó y hay que pagarle al hospital o a la clínica para llevar a ese niño que se sane porque se enfermó porque esa madre no tiene cuidado no es una buena madre entonces viene el marido y la regaña le dice ten cuidado con la criatura tú mismo nos estás enfermando y dice y a ella y que te importa número 6 ser buen padre ¿verdad que sí? porque hermanos si no somos buenos padres no son buenas madres entonces los niños y estos tremendos son bien inteligentes para aprender no dicen cuando ya están grandecitos y cuando ya se casan ellos también es que mi papá así le pegaba a mi mamá y ella dice es que mi mamá le daba con el sartén a mi papá yo le voy a dar también con el sartén a mi marido no señor usted tenga cuidado cuando arregle sus problemas váyase a solas no peleen ni discuta delante de los niños porque ellos están grabando todo sea un buen padre sea ejemplar para sus hijos alabia a Cristo que vive aleluya mandamiento número 7 mandamiento número 7 tiene que ser un verdadero hijo de Dios ¿estamos de acuerdo? mire hermano le voy a decir una cosa mire si los pastores enseñáramos mal la palabra le voy a decir la enseñáramos mal pero no le enseñamos mal si los pastores enseñáramos mal la palabra del señor hubiera cantidad de matrimonios divorciados en las iglesias porque diríamos los pastores si ese tremendo no viene a culto contigo déjala si esa tremenda no viene a culto contigo déjala eso no se enseña en la iglesia evangélica lo que se enseña es que se debe tener paciencia y orar por esa persona para que se convierta a Cristo y la pareja completa venga a la iglesia dale Cristo que vive ser verdadero hijo de Dios en el matrimonio cuando Cristo mora ahí cuando Jesús está ahí en ese hogar ese hogar es feliz ahora vemos a Cristo que él vive amén amén estamos de acuerdo pero cuando ella va a la iglesia a adorar al señor y ella es cristiana y está ahí en la iglesia y él no va a la iglesia ella se va para la iglesia y él se va para el baile ella se va para la iglesia y él se va para la cantina él tiene cerveza en la refri y a ella no le gusta él tiene cigarros en la casa y a ella no le gusta amén él llega el hondo a licor a la casa y a ella no le gusta pero como es el esposo y tiene que aguantar ahí ahí se está aguantando pero llega un momento que esa mujer no aguanta y dice ya no aguanto tanto esto ya me cansé con este hombre y entonces surge el rompimiento y la relación matrimonial hermanos lamentablemente porque la pareja no camina parejo denle un aplauso a Cristo que él vive al ave que él vive y si no es lo contrario él va para la iglesia y ella se va para el baile él va para la iglesia y ella se va con las amigas al cine él va para la iglesia y ella hasta se va a emborrachar si es posible y entonces el pobre ahí está y dice ¿hasta cuándo va a llegar con esta situación? es igual cuando la pareja no camina bien ¿estamos de acuerdo? hay poder en la historia pero no es cierto que tenemos matrimonio ¿verdad? que el uno va a la iglesia y el otro va para la iglesia el uno va a la iglesia y el otro va para el baile otro va al campo y ella para salir la iglesia y él dice ella es la iglesia yo soy del campo yo soy del fútbol y si le gusta a él y si no le gusta pues que agarre su telepatia y se vaya que tremendo ¿será que ya hay amor? no hay amor entonces se está rompiendo la relación por eso muchachas fíjense cuando se van a casar casense con un evangélico bien convertido no mediocre tampoco ni carnudo porque es chuleta y se va a apestar a la vez que esto que vive muchachos que están aquí cuando están buscando una novia procuren que no siga que no sea de la calle que no sea parrandera bailarina que es posible estaba a los nightclub si es posible no fíjense abran los ojos pero hay hermanos jovencientos que andan detrás de la inconversa de la danila ¿me entiendes? y la danila lo que va a hacer es que te va a cortar el pelo tremendo y te va a dejar el pelo igual que el hermano y hay complicaciones cuando uno camina en el señor y el otro no es un verdadero problema así que no la luz con la luz y la tiniebla con la tiniebla ¿estamos de acuerdo? no puede tener como unión la luz con la tiniebla no se revuelta el café con el aceite señores adame a Cristo que briga le dije si mi hermanito porque este mensaje estaba fuerte le dije ¿verdad? seguimos lo le pagamos amén número 7 ahora vamos al número 8 número 8 número 8 tiene que ser fiel eso es lo que brilla por su ausencia tiene que ser fiel porque si es infiel se va a romper el matrimonio cuando un esposo es infiel tarde que temprano la esposa lo va a saber le decimos a las esposas hoy en día también las que están casadas y a las que no se han casado le recomendamos las que están casadas nunca anden teniendo problemas con su marido nomás porque vino la vecina a decirle que vio a su marido entrar y entrar a un lugar con otra mujer no le crea no le crea porque el 100% que está hablando esa vecina está hablando un chambre y un chimi y una mentira del diablo para que tú dejes a ese hombre posiblemente ella lo ha visto por la ventana y está enamorada de él y quiere que lo dejes para que se lo dejen a ella ten cuidado no armes problemas con tu marido tú tienes que presentar evidencias que tu marido es infiel hasta que tú lo veas porque dice la vida que no hay nada oculto que no sea manifestado Dios se encarga de que se manifieste si el marido es infiel tarde que temprano lo vas a saber alabia a Cristo que él vive se tiene que saber porque la vida no puede mentir todo saldrá a luz ¿verdad que sí? si ella también es infiel tarde que temprano el marido lo va a saber pero ahí se ponen a pelear nomás porque vino la vecina a decir que que lo había visto allá o que la había visto con otro allá y empiezan a pelear ¿me entiendes? y la vecina viéndose allá en la casa ya los tengo peleando ya los tengo haciendo oficio se terminaron trancasos ya dice la vecina ya porque ella me inventó ese es el número 8 ¿verdad? ser fiel la pareja tiene que ser fiel la esposa tiene que ser fiel a su marido el marido tiene que ser fiel a su mujer hoy estás de moda oiga que si me lo pensaba ese hermano que el esposo le pide permiso a la esposa oye su ley ¿no será que me puede dar permiso de tener una amiga por facebook? quiero tener una amiga y que más amiga que la esposa para mí no hay otra amiga tan linda como mi esposa alabia Cristo que vive es la mejor amiga que yo tengo amén y si no ella viene y le dice a él oye Ruperto ¿será que me puede dar permiso de tener un amigo? dígale si usted es marido y esposo y que más amigo que yo tremenda ya me quiere extradicionar me quiere ser infiel no es que quiero tener un amigo porque tú ya me abures si ya te aburro pues mejor mira ¿sabes qué? cada quien por su camino y se acabó vea amén oiga hay problemas cuando ya se dice uno al otro ya me abures vea ya me abures se acabó la química ya no hay amor entonces es tremendo la vida del Señor porque algo viene atrás amén hay que ser fieles ¿estamos de acuerdo que hay que ser fieles? si hoy estuviera Dios aquí o Jesucristo o el Espíritu Santo hablando y preguntar ¿cuántos son fieles? levanten las manos los fieles yo creo que serían unos cuatro bondados amén la fidelidad y si somos fieles nos vamos a salvar y si somos infieles nos vamos a ir al infierno también hay que ser fieles tanto a Dios y también a la pareja ¿estamos de acuerdo? amén número 8 número 9 vamos a ver número 9 tiene el marido y la mujer los dos tienen que ellos dos procurar procurar sobre todas las cosas cuidar su relación cuidar su relación tener cuidado en su relación ¿ok? ese número 9 que tengan buena comunicación los dos que tengan una buena comunicación que tengan un buen trato entre ambos que se comprendan entre ambos que se entiendan entre ambos ¿estamos de acuerdo? si eso no sucede entonces es por eso que a veces la relación se termina porque no hay una buena comprensión mire la primera expresión que se oye en una corte jurídica cuando van a divorciarse las personas las parejas lo primero que se oye es cuando el juez les pregunta eh señores ¿por qué ustedes se quieren divorciar hoy? es que no lo comprendo él no me entiende yo no lo comprendo eh no hay entendimiento entre nosotros ya no hay comunicación la relación ya se murió ya se perdió no hay entendimiento entre nosotros y aquí ya se acabó el amor también ya no hay amor yo no lo quiero ni él me quiere ya no nos amamos así que esto ya no nos sirve razón justa dice bueno este matrimonio está desposado ya aquí ya se acabó esto y ahí lo declaran divorciados vaya pues está bien que a ustedes no lo comprenden y si esto fuera poco le anuncia ahí lo pasamos dando de golpes en la casa y él me pasa celando y yo no estoy haciendo nada pero él me ceda y yo lo cedo también así que pasamos pelea y pelea todos los días señor juez esto ya no es vida por favor deme aquí el permiso de divorciarme de este hombre y ya dice juez ¿para qué voy a luchar ya? mira aunque en las cortes no quiera que no voy a los divorciar el juez lo manda para una terapia consejería y nos manda gente a nosotros los ministros para que le demos consejería que esa consejería se le daríamos de dar antes es antes hay remedio antes y hay remedio después también porque la palabra del señor dice ¿verdad? a tiempo y fuera de tiempo pero la consejería es más buena a tiempo y no fuera de tiempo ¿estamos de acuerdo? hay que dar a tiempo les aconsejo a los padres hoy en este día padres atiendan a sus hijas padres atiendan a sus hijos den tiempo a sus hijos a su familia no solo se dedique a servirle a otra gente y hacer sus negocios y a estar solo en su trabajo y a su familia la tiene abandonada no dedíquense a sus hijos para que esos hijos sean felices para que esos hijos se sientan orgullosos de haber tenido unos padres que los supieron aconsejar el hijo después testifica y dice que lindo fueron mis padres me supieron aconsejo cuando yo necesitaba aconsejo me orientó mi papá me orientó mi mamá la mamá es la que debe de aconsejar a su hija hembra y el papá al hijo varón para que no tengamos tanto problema tanto divorcio hermanos para que tengamos matrimonios felices en la iglesia el pastor debe de también adaptar consejos espirituales dentro de la iglesia den un aplauso a Cristo para que esa unión sea permanente termino mandamiento número 10 el señor recomienda por su palabra el señor recomienda por su palabra que la mujer y el marido deben de cumplir ambos dos cumplen con tu deber conyugal ¿cuántos lo han leído en la biblia? cumple con tu deber conyugal cumple con tu deber conyugal hemos hablado de muchísimas cosas y esto es lo último que vamos a decir a frente de este momento ¿por qué se divorcia ¿por qué se divorcia la gente? ¿por qué se divorcia en los matrimonios? ¿por qué se divorcia? hay muchos motivos por los que se divorcian pero hay un motivo que colma la coca y es el más fuerte colma la coca y ahí es donde le digo yo que debe de haber comprensión debe de haber entendimiento y le voy a explicar cuál es ese motivo y ese es el mandamiento número 10 cumple con tu deber conyugal cuando dice cumple quiere decir que es un mandato de parte de Dios ¿no recuerdo? Jehová Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo le voy a hacer una mujer al hombre una no le hizo dos le voy a hacer una mujer al hombre y Dios planeó cómo la iba a hacer la sacó del mismo hombre le hizo caer sueño al hombre a Adán que cuando Adán se durmió no le puso ni anestesia a Dios ni lo anestesió sino que le dio sueño y se durmió y vino Dios y le hizo una operación hizo cirugía le sacó una costilla de todas las costillas que tenemos ¿ya? y de qué lado se la sacaría todo eso está investigado se la sacó del lado izquierdo del lado izquierdo se la sacó ¿ok? y de esa costillita hizo una mujer el señor Jehová y dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo háganle cuenta como que digan no es bueno que Abel esté solo tiene derecho y tenía derecho a buscar una compañía y aquí la tiene y la descubrió de todas ¿de dónde eres tú? el hermano de México mexicano la buscó en todo México y encontró a la hermana Irma Elena tú eres dos hermanos y escuchaste a tu primaria Elena pues la encontraste aquí en Estados Unidos aquí la encontraste ¿verdad? ok y aquí pasaste el tiempo buscando a una mujer ¿verdad? para casarte con ella para recoger a tu esposa la madre inclusiva y le encontraste a ella una mujer que es lindo ¿verdad? entonces yo me imagino no me dice la rica me imagino que cuando Dios se puso a observar todo lo que le ha hecho me imagino que Dios desde lo alto observó a Adán me imagino que dentro de esa la girafa y no la alcanzaba porque la girafa tiene una tremenda así y dijo que es tremendo el problema del hombre y dijo Dios no es bueno lo que no es eso te voy a hacer una ayuda de Dios se lo voy a hacer así de hecho le voy a hacer una mujer para que el hombre se sienta feliz no para que se sienta contento para que el hombre se sienta feliz para que el hombre se sienta organizado para que el hombre se sienta con ese vacío vacío que sea lleno para que el hombre sea contentado por esa mujer le voy a hacer a una mujer y se la hizo y se la puso al par de él y estaba un poquito todavía y pues se despierta la mina que estaba a la oveja y digo ¿y qué tengo aquí? una mujer y digo él esta es la llamada barona porque el hombre mató los predicadores decimos no se la sacó de la cabeza ni se la sacó de los pies no se la sacó de los pies no tiene derecho el hombre que gane con los pies al momento aleluya que tal si yo le doy el servicio a todos los hombres que están aquí cuando mire que tu amigo le pega una patada a su esposa pegar está tuve para decirle y si se la corte y si se la corte y si por qué no te haces tú a poco de los pies que sacó la mujer de Dios que la sacó de aquí y te la ames le diga que consejo que consejo que consejo que consejo una vez se vea un hombre que tenía a su esposa y agarró el cincho y empezó a dar el cincho y le daba el polapulto del cincho y le daba el polapulto del cincho y le daba el polapulto y le daba el hospital y en un gobernado yo no sacé el cincho le daba el polapulto y le puse el guía y le dije si te tengo que caer el techo de estos polapultos como le díaz le dije lo que lo recibes y me dijo que le meto sin émeros le dije yo que lo quiera pero soy ciego de Dios porque entonces me dijeron a la policía y me dijeron a preso a mí ¿me está entendiendo? ahora ¿qué amor tiene ese hombre que agarra este puño y lo sienta así y se nos suelta la esposa en el ojo y le dejemos a un hermano? ¿sabes que hay amor ahí? ese es un verdugo ese es un monstruo un verdugo no lo juntó Dios para eso lo juntó para que seamos felices y nos amemos ahora había visto que él vive ¿estamos de acuerdo? amén se pusieron bravos todos ya y yo he visto mujeres que han agarrado el sartén y se lo han tronado en la mera mollera y se lo han dejado medio solos así ¿me entiendes? tremendo esto ahí ya no existe matrimonio ahí está rota la relación termino ya el deber conyugal el deber conyugal llega el esposo del trabajo se llega la hora del descanso de la noche Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo por muchísimas circunstancias el hombre necesitaba ser amado necesitaba ser complacido necesitaba cariño de una mujer amor de una mujer y necesitaba una mujer para ser hijos entonces le pregunta a la gente ¿por qué te vas a casar ahora? ah porque la amo porque estoy solo porque la veo bonita dice de todo pero menos que quiera ser hijos una vez fue entonces un pastor un predicador que se le acercó una niña a su madre mamá y yo de donde vine la cigüeña oí que tiene mentira imagínese usted entonces ella estaba diciendo cigüeña ¿te da cuenta? será la cigüeña que usted lo hacen los dos ellos ¿ya? por cumplir el deber conyugal el deber conyugal ¿qué es? oiga maestro hay mujer que cuando llega a su marido a acostarse con ella y queda ahí como abrancada como acariciada no voy a ser tan 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 ¿cómo se llama? explícito pero usted es bien inteligente bien ¿entiende? ¿ok? y empieza ahí como a quererla pasar y le dice oye vete a la sala porque me duele la cabeza vete a la sala porque me duele la cabeza ay mañana se llega mañana empieza a ver otra vez me dijiste que mañana va a ser mañana y mañana nunca se llega ¿verdad? va a ser mañana y va a ser mañana y si no es lo contrario si no es él ella llega y lo busca que él quiere un abrazo quiere que él acaricie le dé un beso él le dice ¿sabes qué? vente para la sala porque yo trabajé mucho hoy en el taller me cansé mucho no tengo tiempo ay mañana entonces y sigue mañana y sigue mañana y sigue mañana y esa mañana se debe saber por qué hay un dicho que le dice que quiere la tierra que la tierra y si no que la tierra ¿qué nada más Dios ha dicho? la mano de la mano no lo que saben el que viene entienda que la atienda y si no mejor que la venda pocas de pie en mi bien poder de Cristo Jesús a ver poder de Dios ese aplauso fue a medias si le gustó el ensayo me apago fuerte fue amén bendito vamos a dar gracias a Dios por la palabra gracias a Cristo amado por tu palabra bendita Señor sabemos que tu palabra lo dice que lo que Dios une que no lo separe el hombre y que por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio gracias Señor Jesús amén y amén siempre mi amor lo que continuamos amén aleluya bendito sea es un momento de realizar esta ceremonia vamos a invitar a los niños que traen la biblia el niño que trae la biblia si hay uno de las chambres que le pueda tomar el ramo a la hermana pon la biblia ahí la iglesia se pone en pie por favor todos los hermanos y amigos se ponen en pie un poquito me acerco a ustedes ustedes nosotros que estamos aquí hoy vamos a ser testigos delante del señor amén ante dios y ante toda la iglesia de que ellos dos hoy en este día se van a juramentar delante del señor promesas de fidelidad de amor de honra y de respeto ante dios ante sus hijos y ante la iglesia del señor así que vamos a hacer esta oración ustedes están aquí recordarles recordarles este día a la derecha la levantan hacia la derecha la levantan hacia el cielo amén y ante la palabra y ante la palabra y ante la iglesia el día que un matrimonio se rompe y se divorcian y se separan le fallaron le fallaron a dios rompieron el pacto matrimonial con dios y lo rompieron con la palabra y también con la iglesia por eso es que hay mucha gente que no se quiere casar porque saben que esto es delicado este es un pacto ante dios se le llama pacto matrimonial estamos de acuerdo este es un pacto matrimonial este es un acuerdo amén vamos a orar padre que estás en los cielos estamos delante de tu presencia señor aquí está nuestro hermano Abel nuestra hermana Irma señor delante de tu presencia para juramentar delante de ti señor fidelidad amor comprensión honra y respeto en las buenas y en las malas en todo lo que la vida dé en todo lo que la vida quite en enfermedad o en salud en riqueza o en pobreza oh padre de la gloria sé tu señor ayudando a esta pareja señor amado a que te honren a ti en primer lugar y a que honren tu palabra y a que honren la iglesia Dios eterno ayúdales con tu santo espíritu guiándoles cada día de su vida señor en su relación matrimonial amén 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 gloria a la iglesia puede ser vamos vamos aleluya aleluya hermano y hermana Irma ustedes han venido aquí ante la iglesia en primer lugar y ante Dios y ante mí como ministro de Cristo para ser unidos delante de Dios con los santos vínculos del matrimonio esto representa un paso serio y solemne donde se toma el uno al otro a fin de afrontar las circunstancias que se les presenten sea en riqueza sea en pobreza en gozo o en tristeza en salud o en enfermedad en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita y serán el uno al otro fiel esposo y fiel esposa seguro ordenado por Dios hasta que la muerte nos repara amén oigan ustedes lo que la palabra de Dios es quita para su instrucción y para que tengan luz en su camino dice así maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amad a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el amamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga sino ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborrece jamás su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará nombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto digo el apóstol Pablo respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer así como como a sí mismo y la mujer respete a su marido vosotros maridos igualmente ya sabiamente dando honor a la mujer como abasto más frágil y como acuerdera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como Cristo así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas damos un aplauso al señor por su palabra hermano Abel Cuevas ¿acepta usted a Irma Elena Vámaca como su legítima esposa así como la aceptó delante del juez civil para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado de matrimonio? sí la acepta sí la acepta demos un aplauso a Cristo necesito la constancia del acta matrimonial ante el juez ¿la tienen? cuando se casaron a los civiles sí la tienen ¿ya? ¿sí? ok ¿prometen ustedes hacérmela llegar? ¿son testigos ustedes? que sí ellos que me la hacen llegar ¿verdad? amén ahora yo pregunto entre toda la congregación ¿alguien de los que están aquí son testigos de que ellos son casados de los civil? ¿que levante la mano a alguien que es testigo? el pastor ¿hay alguien más? necesito otro más tenemos otro más allá otra más aquí tenemos tres testigos por estos tres testigos vamos a dar paso a la ceremonia le digo a todo el pueblo de Dios cuando yo cuando me inviten a hacer esta ceremonia lo primero que tienen que preparar es el acta matrimonial a lo civil para que me la presenten aquí ok así que si yo hago si yo celebro esta ceremonia sin haber sido ellos casados a lo civil yo voy por eso pero se van los tres testigos conmigo que dijeron que era un testigo porque yo me los llevo a la cárcel también ok y se van ellos conmigo que me van a ir cinco a la cárcel procedemos a hacer esta ceremonia que dice el pueblo yo quiero un amén general porque ya tenemos tres testigos procedemos a la ceremonia amén bendito el señor continuamos entonces esto es cosa cero ¿verdad? que hermano Abel promete usted levantarle su mano al cielo su mano derecha promete amar a esta mujer respetarla honrarla cuidarla en momentos de salud en momentos de enfermedad en riqueza o en pobreza en todo lo que la vida dé y en todo lo que la vida quite y renuncia a todas las demás mujeres y promete serle fiel a ella y exclusivamente a ella hasta que la muerte los separe si lo prometo si lo está prometido le damos un aplauso a Cristo amén ¿tú bien? hermana Irma de Nambama póngase este póngase este de frente al doctor mirándose el rostro a los aceptas a Abel Cuevas como tu legítimo esposo así como lo aceptaste ante el juez civil para vivir con él el resto de tu vida conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio si lo acepta si lo acepta demos un aplauso al señor amén le va a estar con la mano al cielo la mano derecha prometen amarlo respetarlo honrarlo cuidarlo en todo lo que la vida dé en todo lo que la vida quite en pobreza o en riqueza en enfermedad o en salud y renunciar a todos los demás hombres y guardarte exclusivamente para ver y serle fiel hasta que la muerte lo separe si lo promete si lo promete demos un aplauso al señor muy bien muy bien hermano Abel que prenda le entregas a tu esposa como sello de garantía que las promesas que le has hecho delante de Dios y de la iglesia hoy este día de mí como ministro de Dios se la vas a cumplir un anillo le promete un anillo le entrega un anillo vamos a pedirle al niño que trae los anillos que pase para acá gloria al señor tome el anillo de ella ok se lo coloca en la izquierda por favor en la izquierda muy bien gloria a Dios aleluya y le dices esta palabra Irma Elena Obama con este anillo me caso contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida te hago parte de todos mis bienes de todo mi amor hasta que la muerte nos separe póngale el anillo damos un aplauso a Cristo gloria al señor hay poder en Cristo Jesús muy bien hermana Irma ¿qué prenda le entrega a usted a su esposo con un anillo de garantía que las promesas que hoy le ha hecho usted delante de Dios y delante de la iglesia y ante mí como ministro del señor se las va a cumplir un anillo un anillo tome yo entonces el de él y se lo coloca en su mano izquierda muy bien míralo de frente tómale su mano y dígale a ver a ver con este niño me caso contigo comiendo contigo mi corazón y mi vida y todo mi amor hasta que la muerte nos sepa amén damos un aplauso al señor muy bien hermano Abel ¿qué regalo le entrega a usted a su esposa como señal y como muestra de agradecimiento porque ella le entregó su corazón a usted? unas aras unas aras vamos a invitar entonces al niño que trae las aras la niña muy bien gloria al señor entonces estas son las aras muy bien esto es símbolo todo esto que estamos presentando es una simbología y esto es símbolo de los dones del Espíritu Santo que Cristo le da a su iglesia ¿cuánto sabemos que la iglesia es la novia del señor? ¿cuánto sabemos que el señor se va a casar con la iglesia? ¿a dónde va a hacer esa boda? en el aire y se llama la boda del cordero de Cristo con su iglesia amén entonces entreguenle a su esposa como señal de agradecimiento amén y que la ama amén damos un aplauso al señor ahí muy bien vamos ahora se sientan los niños por favor y le vamos a pedir al niño con la tablita que se siente también amén vamos a invitar a la hora a ahí vamos no verdad si muy bien vamos a invitar al niño que trae el lazo entonces gloria señor muy bien aquí tenemos lazo matrimonial tiene tres círculos o tiene dos tiene dos tiene dos círculos esto simboliza que en uno de ellos está la esposa y en el otro está la esposa si llega otra persona a quererse meter aquí entonces hay que ahorcarlo hay que ahorcarlo porque él no pertenece estar en este círculo y si llega otra aquí hay que ahorcarlo también en un paro de pino porque no le pertenece estar aquí son intrusos asaltantes y secuestradores mañosos y ladrones y que más dijeran en el nombre del padre del hijo y del espíritu sano en el mundo cuando un muchacho no puede convencer a la muchacha o los papás no están de acuerdo de dársela para la novia porque saben que no es el indicado entonces el muchacho viene y se va para el brujo ante la bruja y le dice señor brujo que fue el hijo que vienes vengo que mi amarre que no es un amarre que como quieras que te haga ese amarre finito o infinito y el que no entiende no sabe lo que le está diciendo si se lo hace de tu olvida así se maten a golpe no se pueden dejar por eso esa mujer cuando el hombre la golpea y llega de los papás golpeada o de los hermanos y le dice el papá y la mamá deja ese hombre hija te va a matar hija es que lo quiero y después de que dejó le esforoneada la cara a las curas que el cosas lo quiero porque la madre que le hizo el brujo es hasta que se mate si es posible ¿entendió? pura amandad del diablo hay que hacer las cosas delante de Dios libremente delante del señor hay que ser muy hombre y hay que ser muy mujer ¿estamos de acuerdo? y si hay algún grupo aquí que se arrepienta porque sabe que estoy diciendo la verdad y dirá usted ¿y cómo lo sabe? pues viste lo pide ¿se la carrizo él? no gracias a Dios alabamos al señor nos quitan la mesita los diálogos por favor ah estamos con los ah esto es su esto es su amén ok es la vida gracias bendito sea el señor ahora invitamos a los niños que caminan a crear los cojines por favor amén los cojines todos invito al pastor si te den aceite de la misión por ahí hay poder en el señor gracias gracias pastor ven para acá voy a invitar al pastor y a la pastora amén y la iglesia se pone en pie en la iglesia adel gloria a Dios hay poder en el señor usted es el costo en la rodilla amén vamos a hacer la declaración declaramos a este hombre y a esta mujer en este día ante Dios y ante la iglesia esposo y esposa marido y mujer hasta que la muerte los separe bíblicamente lo que Dios une ningún hombre lo puede separar ante Dios no es válido que una pareja después de matrimonial se te vaya cuando el juez a divorciarse el juez no le importa pero la biblia no dice eso la biblia dice que lo que Dios une es que no lo separe el hombre entonces porque si esta pareja después de que son casados ante Dios y ante el juez piensan divorciarse y otra mujer y otra mujer se casa con él se convierte en adultera y si otro hombre se casa con ella se convierte en adultero también así que están perdidos ellos y están perdidos los otros dos se van para el infierno los cuatro en este concilio manantiales de agua viva aquí se enseña y se predica palabra de Dios verdadera buena doctrina doctrina recta y no doctrina falsa no se permite el recasamiento aquí no me vayan a comprometer nunca yo soy bien tremendo por eso hago muchas investigaciones no hago recasamiento porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo y mi Padre Bendito me van prohibido que no puedo tener manos a la ligera ni tampoco recasar a la gente así que por eso hermano el casamiento es delicado cuando van a dar ese paso entre el Señor piénselo bien y definanse de una vez por todas que esto es eterno hasta que Dios venga por ustedes damos un aplauso a Cristo amén Padre Bendito que estás en los cielos estamos delante de tu presencia Señor en esta hora gracias por la vida de Manuel Señor la vida de nuestra hermana Irma Padre oh Padre de la gloria te damos gracias porque ellos han llegado hasta este momento Señor Dios mío para legalizar esta relación y esta unión delante de tus ojos Padre de la gloria y delante de tu iglesia mi Dios ahora te pedimos que les ayudes así como los has ayudado Dios mío a permanecer juntos ayúdales a que continúan hacia adelante creciendo a su familia en esa bendición y esa dirección tuya Padre de la gloria se tú guardándolo Señor dándole sabiduría para resolver los problemas Señor amado en el nombre de Jesús sabemos que en la vida siempre hay circunstancia pero con la ayuda tuya Señor venceremos Padre y ellos vencerán cualquier situación en el nombre de Jesús de Nazaret hoy en este día nos declaramos delante de ti Padre bendito esposo y esposa marido y mujer hasta que la muerte los separe por lo tanto lo que Dios une que no los separe el hombre en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén aleluya con la señora hay poder en Cristo te adoramos quita el enlazo amén gloria al Señor y ahora nos preparamos porque pues tiene que haber algo con nosotros ¿verdad que sí? amén este pueblo están deseando que les demuestren ustedes amén lo mucho que ustedes se aman no lo digan con palabras ok lo van a decir con hechos ¿estamos de acuerdo? no le damos todavía porque esto va a estar tremendo ahorita ¿verdad? y lo van a demostrar ustedes porque esta gente ha venido desde Atlanta Georgia bueno Julio viene desde allá desde Maltry hay otros que vienen hasta de otros estados ha venido gente aquí manejando y olviden pero queremos ver algo aquí ahora ¿verdad que sí? amén lo que este pueblo pide y yo lo pido también que nos demuestren con darse un beso pero ese beso es del año es del año ¿verdad? es del año y un abrazo pero ya se sabe ¿ok? que retumbe si es posible que se caiga este edificio amén a contar tres a contar tres no se tengan miedo ustedes que se van a seguir amando y que sean amados una dos y tres beso un paso a Cristo Jesús amén gloria a Dios está tremendo esto ¿verdad? gloria a Jesús ahora nosotros vamos a felicitarlos a ellos yo más pide los niños que den chancetito ahí y todo el pueblo pasa a felicitarlos a darles un abrazo de felicitación y que sean felices si alguien les trae un presente un regalo pues ahí los depositan amén y ya estamos felices ahora ¿verdad que sí? así que al son de la música pasamos a felicitarlos y que sean felices bendito Señor gloria a Dios el poder de Jesús te adoramos Señor a Dios De Canavera y Galilea celebraron una voz Pedro видео se ha acabado más de su salidio y adoró manifestó el gran maestro perdiendo la banquina manifestó y el gran maestro perdiendo el agua en los pinos contra gente que en la esponina le deseamos que su hogar que ganan y que con sus ganas que no confiarlo en mis dos contra gente que en la esponina le deseamos que su hogar que ganan y que con sus ganas pero confiarlo en mis dos y el gran maestro celebraron una boda pero niña se ha acabado mas Jesús ahí logró manifestó el gran maestro perdiendo el agua en los pinos manifestó el gran maestro perdiendo el agua en los pinos contra gente que en la esponina le deseamos que su hogar que ganan y que con sus ganas pero que amando en Jesús contra gente que en la esponina le deseamos que su hogar que ganan y que con sus ganas pero que amando en Jesús la nave y Galilea se elevaron con la boda pero lo mismo se ha acabado más de sus brillos manifestó el gran maestro convertiendo el agua en los pinos manifestó el gran maestro convertiendo el agua en los pinos contra gente que en la esponina le deseamos que su hogar que ganan y que con sus ganas pero que amando en Jesús contra gente que en la esponina le deseamos que su hogar que ganan y que con sus ganas pero que amando en Jesús y que con sus ganas y que con sus ganas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, dígaselo! ¡Vamos! Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más yo te amo Entonces en este momento voy a entregar un certificado del matrimonio a nuestro hermano Abel Cuevas Y a nuestra hermana Elena, Irma Elena Aclama Entonces dice así Certificado del matrimonio se hace constar que Irma Elena Aclama y Abel Cuevas Ceres Martínez Fueron unidos a su santo matrimonio conforme la ordenanza de Dios y las leyes En la iglesia donde está ahí el día 3 de octubre de 2015 El servidor está privado aquí y también Cesecho González y Rudy Santos Morales Un fuerte aplauso hermanos Gloria a Dios Amén Entonces en este momento voy a dejar un día por nuestro hermano Abel Cabeza Que nos dan las palabras Hermanos que Dios los bendiga a todos hermanos Le doy muchísimas gracias a todos los hermanos que están presentes en este momento Le agradezco cordialmente Estoy agradecido con ustedes Que nos acompañen en este momento tan especial para nosotros Gracias por recibir nuestras invitaciones y ser presentes Se lo agradezco a todos hermanos y muchísimas gracias Que Dios los bendiga a todos Que Dios bendiga a todos los que están presentes en esta hermosa hora Y un día tan especial para nosotros Les agradezco mucho A todo, a cada uno de ustedes Por estar acompañándonos en este día Tan especial para nosotros Agradezco también a mi familia Que a todos Los que vienen también Manejando de 12, 14 horas Se los agradezco mucho Que Dios los va a pagar Sus pasos de estar con nosotros Amén Son todas mis palabras Amén, gloria a Dios Así hermanos En este momento Dejaré el tiempo también A nuestro hermano Joseferino Ramírez Amén Gloria a Dios Y el tiempo Amén Amén Los hermanos Los hermanos Los venidos Hoy más Amén Gloria a Dios Señor Desde que Ya estamos terminando Este Ceremonio Amén Amén Vamos a Hacer una vez más De lo que sirvió De la inicia Así también Así también Le vamos a Dar el retorno De todos Los participantes De esta actividad Amén En este momento Le voy a Dar el retorno A la damisera Elizabeth García Que tuvo ese Nueve legio De abrir El vaso De cortar La cinta Amén Gloria a Dios Al Señor Así Le damos también El retorno A nuestro hermano Willy Francisco Y nuestra hermana Janet Vicente Enseguida Le damos El retorno También A nuestro hermano Rolando Méndez Y nuestra hermana Yengir Ramos Mientras el Señor Así Le damos también El retorno A nuestro hermano Maigo García De nuestra Hermana Cassandra Miguel Damos también El retorno De nuestro Hermano José Aquegos Y nuestra Hermana Insel Gloria al Señor Así Enseguida Le damos también El retorno A nuestro hermano Herminio Vicente Y nuestra Hermana Lorca Yengir Lo voy a hacer Señor Así también Vamos a dar el retorno A nuestro hermanito Gerardo Rafael Y la tamisera Leticia Cinto Que tuvieran Este privilegio A portar A portar La Biblia Enseguida Le damos el retorno A nuestro Hermanito Julián López Y la tamisera Y la tamisera José Que también Tomaron ese privilegio De traer Los anillos Así Le damos también El retorno A nuestro hermano Franco Santos Y la tamisera Y la tamisera Linsay Mejía Que tomaron también Es el privilegio De traer Las habas Enseguida Le damos también El retorno A nuestro hermanito Brian Ramírez Y la tamisera Shadi González Que tuvieron El privilegio De tomar El aso Gloria al Señor Así Le damos también El retorno De nuestro Hermanito Daniel García Y la tamisera Jenny Merez Que tuvo también Es el privilegio De portar Las almohadas Glorias al Señor Así Enseguida Le damos también El retorno De la tamisera Alicia Cuevas Que también Van decorando El camino Glorias al Señor Así Le damos también El retorno De los esposos Abel Cuevas Abel Cuevas Y Irma Bama Guarda las palmas Gracias Aplausos ¡Gracias! 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 Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero hoy Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú para mí, así eres tú Parecía fantasía que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero hoy Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero hoy Y vivo contigo, y muero contigo Déjame decirte que, que te quiero Te quiero Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, sus labios de sed Y en su corazón allí me refugié Lata el corazón, late hoy por dos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera, toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu volta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Miña consentida, amor de mi ser Agua de este río, que yo beberé Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por destinar Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por desprimera Soy un niño enamorado, de un diseño de tu sueño en mi plantado Consentida, mariposita, presionera de este amor que no se rinde Que no se rinde Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y lo que pienso Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Que tu presencia y tu poder sean muertos ¡Gracias! 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 ¡Vayan de reversa! ¡Por detrás! ¡Caminando por detrás! ¡Caminando por detrás! ¡Más rápido! ¡Caminando por detrás! ¡Más rápido! 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 Así mismo fue nuestra pequeña participación con los chambelanes y ahorita vamos a tener tiempo para el rambo. Necesitamos a todas las solteras, las muchachas acá y todo para tirar el rambo, por favor. Necesitamos la atención de todas las muchachas, por favor, y los niños que se sienten en sus lugares. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos a las mujeres que todavía no se han casado, por favor! ¡Nos es necesaria que sean costeras! A esta hora he llegado, a esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, mejor aún creer, y nunca imaginé que dentro de su amor, un poco se va a hacer, un poco para atrás. Las niñas, por favor, se sientan, porque se pueden caer, por favor, cuando ellos van hacia el ramo. Vamos a contar uno a tres, me ayudan a contar. Uno. Uno. No se convence para tirar el ramo, todos ayudemos. Uno. Un poco más fuerte. Uno. ¿Hermanos comieron? O no les dieron de comer hoy. Yo vi que apenas acaban de terminar de comer, por favor, grítenlo fuerte. Uno. Ok, como nadie quiere ayudar, pues entonces las muchachas que están aquí atrás van a gritar. Uno. 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 Otra vez, si no se convence ella, quieren que lo grite más fuerte. Uno, dos, tres. A la una, a las dos y a las tres. Felicidades a la hermana. Ahora invitamos a los muchachos, a los hermanos que todavía no están casados. Que pasen aquí enfrente, por favor. Los muchachos, o ahora ya no existen muchachos acá. Por favor, necesitamos la presencia de ustedes. A los muchachos, a los muchachos. Pero no, 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 no. Y ya no, 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 no. Hermano, también se vale para los señores que van a asistir con cuenta. Si ustedes van a asistir con su patrimonio, se van a asistir con su patrimonio. ¿No? ¿Ahí va? Ah, de 25 también. ¿Vas a reanudar un par de los vas a renovar? Ahora necesitamos la atención de ustedes para que cuenten uno a tres. Yo creo que ustedes van a gritar más fuerte porque son varones. Vamos a contar uno, dos, tres. Más fuerte. Uno, dos. Más fuerte. Mil hermanos Williams. Los muchachos que participaron a la casa, hermanos también, si todavía pueden participar de aquí, por favor así también damos la bendición al muchacho y a la hermana que recibió el ramo y el otro que recibió la corbata ya hay un, a la una, a las dos y a las tres más alto otra vez gracias a la patrón de cada uno de ustedes, porque había terminado el camino nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros, Dios les bendiga, creo que hasta que han llegado con este evento y siga adelante gracias a la patrón de cada uno de ustedes, gracias a la patrón de cada uno de ustedes gracias a la patrón de cada uno de ustedes gracias a la patrón de cada uno de ustedes gracias a la patrón de cada uno de ustedes gracias a la patrón de cada uno de ustedes y la patrón de cada uno de ustedes gracias a la patrón de cada uno de ustedes gracias a la patrón gracias a la patrón de cada uno de ustedes gracias a la patrón de cada uno de ustedes gracias a la patrón de cada uno de ustedes gracias a la patrón de cada uno de ustedes gracias a la patrón